Al uno, al dos, al dos, vale Buah, me meriendan Pues no, pues yo voy a cubrir el interior Me meriendan, eh, te voy a cubrir el interior Bueno El tercero ha golpeado al segundo Y se mete con dos segundos de penalti, vale Vaya lío que hay atrás Está la cosa como para chocar, eh Hasta luego El de los dos segundos ya lleva cuatro O sea, eso ya Si ganas repites, ¿no? Oye, ¿y no corremos la B? ¿Y no corremos la B hoy o qué? Bueno, nos vamos a dar un paseo por Sardeña Tiene pinta esto Pues oye, que para ver la práctica un par de vueltas Ni tan mal, eh Queremos salseo, Javi Para eso tiene que ser una B Aquí el salseo, ¿qué voy a hacer? Esperar a esos y perder otra vez Vuelta de 1-0-7-6, vale El destino quiere que corras la A No me voy a estampar No vale, no hay huevos a esperar No los hay, no los hay Vale, mira, espero Ya está Adiós, que voy a la arena, verás Verás tú Me habéis dicho Córrela A mí no me habéis puesto condicionantes Me habéis dicho Córrela Yo he corrido la A Ahora, ¿qué pasa? ¿Que vienen las decepciones? Ah Se siente Se siente Hemos asegurado muy bien la primera curva Ese mérito no me lo queréis dar Pero me lo doy yo La primera curva nos la hemos asegurado muy bien Pese a hacer una salida un poco mala Además, le tenéis echar la culpa a David Suko que me ha dicho que alargase mucho las marchas Y me ha dado la clave de la carrera O sea, esto Carrera limpia en la A ¿Ves? Si es que no tienes salseo Primeros puestos Vuelta más rápida Y carreras sin accidentes Pim, pam, pum Verás la lanzada de coche Ahí viene Madre mía Vaya castaña, tío Primero se me tira en el coche Y luego el que venía por detrás me ha pegado Una castaña, tío Y va a lanzar el coche, eh Va a lanzarlo, mira Me ha pegado, tío Tío, ¿en serio? ¿Nadie va a correr en serio aquí? Madre de Dios, tío Cuatro segundos el que me ha pegado, eh Y me ha echado de pista Mira los dos de ahí, eh Mira el segundo y el tercero Vaya carrera tranquilita Está teniendo el primero, tú Madre de Dios, tú Ya es mal, ya es mal Claro Este que está buscando para aparcar O creo que no sé Vaya que todavía no está todo perdido Que los delante se pueden animar a A darse castañas, va Ahí está Los toques contra el muro No pierden casi tiempo Hasta luego Dos segundos para este Que le ha pegado una castaña Al que iba Al que iba el coche rojo delante Bueno, la vuelta rápida A la saca La intenta No pierden casi tiempo No pierden casi tiempo No pierden casi tiempo No pierden casi tiempo ¿Me ha intentado atizar? ¿Se ha venido contra mí, tío? Después de chocar contra el muro Para que no lo adelantara Se ha metido hacia el medio de la pista, ¿lo habéis visto? Bueno Hemos recuperado la tercera plaza Hay uno que se va a boxes Hay uno que se fue a boxes Bueno Pues uno a boxes Reversnick a boxes Bueno, bien, bien, bien A esos ya no los pillo ni de coña, tío Con todo el salseo que he tenido Como el francés no pega un estirón Y alcanza el español y se lía entre ellos No los pillo, tío ¡No! Me la he jugado, me la he jugado Me la he jugado, eh Antes he recortado mucho Y me ha salido Y creí que se podía recortar tanto Pero no, va a ser que no No llegaba el combustible Nada, ganar ya no Ganar ya no Ahora ya con la penalti Pero nada, es que es imposible Ya pillarlos Una vez en ritmo Si los delante Fuesen más pegados Pero hay un segundo de diferencia Entre ellos Y con un segundo de diferencia Ya no los pillas, tío Porque Si fuesen más pegados Se podrían pelear un poco Pero llevan un segundo de diferencia Entre ellos Y no se van a llevar a juntar Como para perder tanto tiempo Y no se van a llevar a juntar Qué pena, tío El inicio de carrera, eh Es que no sé Me he llevado golpes Y me he llevado de todo, eh En la primera curva Ya me he llevado la primera Y luego Y luego Liadas varias Y aún así No demasiado lejos, eh Una salida de pista Ahora del francés Sería la hostia, eh En esta curva Ya, yo me voy a llevar Una penalti, tío Ahora no me la llevo, tío Los límites de pista Más extraños del mundo El reverse sneak Este que le pasa Este es el que había entrado El que había entrado a boxes Ahora repes Uf, son las 10 y media ya, tío Muy tarde Para la próxima, para la próxima, sí Pues he estado, David Su Con muchas gracias, tío 200 bits Una tercera plaza Y una victoria En la carrera diaria Con vuelta rápida Ojo, eh Con vueltita rápida Ha habido liada Al principio de esta carrera Bueno, bien Reverse sneak Gente Vamos a ver esta repe Esta repe sí la vamos a ver La dinámica de Hetsport O sea No tiene posición Lanza ahí el coche Plim Toquecillo Y me arrastro afuera Y creo que aquí le cascan 4 segundos Si no me equivoco, ¿no? 3 3 segundos No, el que venía Y este viene con 4 ¿Qué ha liado este? Este viene con 4, eh ¡Anda, venga! No, no Anda, venga Se va largo Y toca un coche Que ya está fuera de pista Mira, al danés Lo toca ahí Y seguro que le ha saltado aquello de Por hacer que un coche Se saliese de la pista Seguro que le ha salido ese mensaje Vaya pedalditud No, pues no lo han rozado No, me había parecido Que lo habían rozado No, no Pero se iba largo este Ojo ¿Qué hace? ¿Qué hace el alemán? Luego se el alemán El que estaba Ese alemán El que estaba insultando Y ahora el alemán Intenta meter El francés aquí No lo toca Y aquí a la salida de la curva El alemán lo intenta meter en boxes ¡Míralo! ¡Qué puerco! Y este estaba insultando Estaba insultando Al final de carrera El intento de daibomb tremendo Y ojo a este La pasada Ah, no La pasada no Que le ha cascado Que le ha cascado el portugués Vaya tela, tío Pero yo no había No me había parecido Que en esta carrera Había pasado tanto ¿Le casca el portugués? Le casca, le casca Le casca Vaya, vaya que sí le casca Y aquí es donde yo Remoto Tanto por la penalti El portugués El otro que se va de pista Sí, se la pega el solo ¡Esta, esta! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto el alemán? Pero si este tío Estaba insultando Al final de carrera ¡Míralo, míralo! Mira lo que va a hacer el alemán ¡Míralo! Se mete dentro de pista El coche ya lo tiene recto Y cuando llego yo Fijaos ¡Me intenta atizar! ¿Y este tío por qué insulta? Pero... Pero... ¿Y este hombre? Pero por qué... Pero... ¿Por qué insultaba? Pero si se le ha ido Liado a todo el mundo ¡Sí!